Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de un pueblo de misteriosos orígenes que lo ha tenido complicado a lo largo de la historia. Un pueblo que ha viajado mucho y que ha mantenido su cultura contra viento y marea, poblando distintas regiones de Europa Occidental. Así que prepararos porque hoy vamos a contar la historia del pueblo gitano, también llamado Romani o Zingaro. Para empezar, os vamos a desvelar cuál es el origen de la palabra gitano, y es que resulta que este no es otro que egiptiano. En castellano este nombre se utilizó porque se creía que los gitanos venían de Egipto. De hecho, el término en inglés, gypsy, viene a ser lo mismo, originario de Egipto. Sin embargo, esto es algo muy alejado de la realidad porque su origen es aún más remoto. Ahora veréis. Y es que a pesar de que la historiografía lo ha tenido muy chungo para estudiar sus constantes idas y vueltas, parece que se ha llegado a un consenso en una cosa. El camino de los gitanos empezó en la India. Más concretamente, parece que su origen proviene del noreste del subcontinente, que abarca las regiones de Shinsh y Punjab, o lo que es lo mismo, el actual estado del Rajasthan. Ahora bien, ¿qué pasó para que se fueran de allí? Pues hay varias hipótesis que nos cuentan cómo pudieron haber sido estas migraciones. Vayamos con la primera migración. En esta hipótesis hemos de irnos al siglo IX, momento en el que la religión islámica inunda los territorios de la India. Es posible que una casta inferior de individuos fueran reclutados y enviados a combatir a esta invasión islámica, viajando hacia el oeste. Esta hipótesis está basada en un relato de Mahmud de Khadni, un sultán que gobernó en el continente indio y que, por cierto, fue el primero en tomar el título de sultán. También es posible que los propios conquistadores musulmanes les conquistarán y mandarán a estos romaníes al oeste en un servicio militar forzado. La razón de por qué viajaron aún más hacia el oeste aún sigue siendo un enigma. Pero parece claro que esto ocurrió en torno al año 1000. Si nos vamos al siglo XIII podemos encontrar otra posible migración. Recordad que nos movemos en el territorio de las hipótesis, esta vez asociada a la presión que ejerció la horda mongola sobre las tierras indias en los años anteriores. De estas migraciones y del origen indostaní de los gitanos hay evidencias tanto genéticas como lingüísticas. Y es que uno de los rasgos más llamativos de los gitanos una vez llegaron a Europa fue su curioso idioma, el romaní, un idioma que tras haber sido estudiado ha resultado ser muy similar al sánscrito. Y que por cierto también tiene continuidad con el caló, que es el lenguaje gitano en España. Palabras tan usadas como fetén, chungo, mola o currar vienen de este lenguaje. Así que quién sabe, quizás alguna de estas palabras haya llegado a nosotros desde más allá de Pakistán. Tras su misteriosa partida desde el remoto Rajasthan, los romaníes tuvieron que atravesar Persia. Es probable que estos migrantes se casarán allí y se mezclarán entre ellos formando un pueblo más consolidado que a posteriori viajaría hacia Europa en distintas olas. Uno de los sitios donde se establecieron y formaron una comunidad estable fue en la pequeña isla de Corfú y llegaron a controlar una región que fue denominada como el Pequeño Egipto. De ahí la confusión que os hemos contado al principio. Y así llegamos al siglo XV con una nueva migración. Esta migración siguió dos rutas y fue mucho más masiva que las anteriores. Les llevó por un lado al interior de Europa y por el otro hacia Siria. La primera rama se extendería por prácticamente todo el continente europeo mientras que la segunda tomaría su camino desde el Levante Mediterráneo al norte de África para acabar cruzando el Estrecho de Gibraltar y converger con la primera rama en la península ibérica. Y aunque es cierto que de esto hay que cogerlo con pinzas, parece que la migración que llegó a la península desde el norte sí que está más documentada. Así, el siglo XV puede ser considerado como un siglo de oro en la historia europea de los gitanos. Es durante este periodo cuando se crea el mito del gitano misterioso y mágico del que tantas veces se ha escrito y que aparece en libros tan grandiosos como Cien Años de Soledad. Sobre estos primeros romaníes en Europa se contaban historias extraordinarias sobre sus orígenes y ellos mismos, mediante una tradición oral que se fue cultivando siglo tras siglo, fueron recopilando y mitificando sus viajes. No obstante, la fascinación por los gitanos se fue poco a poco convirtiendo en hostilidad y la cultura gitana se convirtió en un desafío para la población sedentaria y la religión dominante. Ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pero llegó el siglo XVI y empezaron las persecuciones, algo que se extendería hasta nuestra actualidad. La buena acogida inicial pasó a la marginación, persecución, castigo o incluso esclavización, algo que se prolongó durante muchísimos años. Por poner un ejemplo, para que veáis hasta dónde llegó todo, la esclavitud gitana en Rumanía no fue abolida hasta el año 1864, un año más tarde de que se proclamara la emancipación de los esclavos en Estados Unidos. Durante el siglo XVI en España se promulgó una ley que obligaba a los gitanos a abandonar su vida nómada. Fueron expulsados de Alemania y también de Inglaterra y Suecia, en estos casos bajo pena de muerte. Y es que a lo largo de los años fueron promulgadas una gran cantidad de leyes que buscaban la expulsión o incluso el exterminio de este pueblo. Un ejemplo de esto último fue la Gran Redada en 1749, un intento de eliminar a los gitanos españoles ideado y dirigido por el Marqués de la Ensenada. La idea consistió en recluir por sexos a los gitanos, así separando a las mujeres de los hombres, estos no podrían reproducirse. Vamos que el tío planeó un genocidio. No obstante, a pesar de ser perseguido, se generaba una enorme contradicción. Y es que los gitanos eran expertos artesanos y artistas, así que también se les obligaba a trabajar en determinados gremios desempeñando oficios reconocidos. De esta forma, mientras que la población y los gobiernos autóctonos les repudiaban, su asentamiento cada vez era más necesario para mantener a las familias. Así llegaron a una forma de vida seminómada o itinerante, muchas veces siendo necesario su ocultamiento y siempre adaptándose a los cambios en las leyes. Eso sí, los gitanos siempre tuvieron una enorme habilidad para conservar sus propios caracteres culturales y la asimilación por parte de otras culturas fue muy difícil. O como se diría en Caló, muy chungo. Evidentemente, los romaníes también cruzaron el charco y llegaron a América, aunque el propio Felipe II decretó en 1570 la prohibición de que viajaran hacia allí. Durante los siglos XVIII y XIX se produjeron más movimientos migratorios por parte de las poblaciones gitanas europeas, que veían la marcha al nuevo mundo como una oportunidad para encontrar nuevos trabajos y huir de la persecución que vivían en Europa. Y desde luego que lo hicieron bien, porque en Europa se les venía algo totalmente horrible. Al calor de las olas de racismo y nacionalismo que se vivían en Europa y amparándose en las teorías pseudocientíficas de moda, los gitanos vivieron la peor persecución de su historia. En Alemania no hubo que esperar a la llegada de Hitler, ya incluso durante el dominio prusiano se realizaron acuerdos para acabar con la forma de vida romaní. En 1905, en Baviera, se elaboró un libro gitano que tenía por objetivo realizar un censo para poder mandarles a hacer trabajos forzados si no demostraban tener trabajo estable. Y durante la República de Weimar, esta medida se adoptó en toda Alemania. Esta idea fue copiada por el resto de países. Francia, Reino Unido, Suiza... Pero lo peor estaba por llegar. El nazismo y las terribles barbarias cometidas en la Segunda Guerra Mundial se cebaron a lo bestia con los gitanos. Y lo peor es que el genocidio gitano es un fenómeno relativamente desconocido, sobre el que estimar el número exacto de vidas es muy difícil. Las cifras podrían ascender a más de un millón. Y se sabe que solo en Auschwitz murieron más de 20.000. Un absoluto drama. Tras la caída del Muro de Berlín y el inicio de la Guerra de los Balcanes, la cosa también se iba a poner seria para los pueblos romaníes. Y es que la limpieza étnica que los serbios llevaron a cabo provocó un éxodo sin precedentes de refugiados de los que una parte importante eran gitanos. Otra diáspora más en su enorme lista de viajes forzados. En la actualidad resulta muy complicado saber cuál es el número exacto de gitanos que habitan en Europa. Así que todas las cifras que se dan tienen que ser tomadas con mucha cautela. Pero se calcula que hay más de 10 millones y algo más de 12 millones en el mundo. Rumanía es el país que alberga una mayor cantidad de romaníes en Europa, seguido de España, Francia, Grecia o Bulgaria. Cabe también mencionar que en Turquía viven más de 2 millones y que en América, en Estados Unidos y Brasil, los gitanos rondan el millón de habitantes. En cada uno de estos lugares la población gitana tiene sus propios rasgos culturales e incluso sus variaciones en el idioma, aunque siempre siendo la lengua principal el romaní. A día de hoy la asimilación cultural del pueblo gitano sigue siendo a veces complicada y la persecución no ha cesado en muchos sitios. Sin embargo, con este vídeo esperamos que el haber descubierto algo más sobre su interesante historia y su problemática constante nos lleva a entender que las diferencias entre culturas suman y nos restan. Como habéis visto, nuestra cultura está muy entrelazada, sobre todo en España. Esperamos que os haya gustado el vídeo y que os vaya fetén. Si te ha gustado, ya sabéis que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.